Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia Brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia Será difícil arrancar la maldad de tu alma si he hecho reír Y que mi luz te acompañe pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver Ando con los de tu alma y encontrarás la calma tu rosa de los vientos seré Si siembras una amistad con mimo plantala y abonala con paciencia Y apodala con la verdad y trasplántala con fe pues necesita tiempo y crecer Si te embriagas de pasión y no enfries tu corazón Tartamudearán tus sentidos y quizás hablará solo el calor y no la razón Es sabio contar hasta diez y que mi luz te acompañe Pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver Hablo con los de tu alma y encontrarás la calma tu rosa de los vientos seré Hablo con los de tu alma y encontrarás la calma tu rosa de ti